Gracias por el aplauso antes, así ya, el aplauso yo ya me lo he llevado, lo haga como lo haga, así que muchas gracias. Muchas gracias también a la organización de Work and Chiclana por darme la oportunidad de dar una charla aquí. Me pongo delante de la línea para que se me vea mejor. Yo sé que no es fácil seleccionar charlas porque hay ponentes muy buenos y así que quiero agradecer tener esta oportunidad que para mí es un privilegio. Voy a hablar de Penpot. No sé si alguno de vosotros conoce Figma. ¿Podéis levantar la mano, por favor? La mayoría, bien, estupendo. Me sirve para hacer la comparación. Penpot es el Figma libre y gratuito. Si conocéis Figma me va a ser mucho más fácil y, de hecho, para los que estáis viendo el vídeo, la mayoría de las personas que estamos aquí conocemos Figma, o sea que va a ser muy fácil. Me presento, soy Ana Cirujano, soy diseñadora de negocio digital, soy orgullosa embajadora de marca de Piensa Solutions, organizadora de la Meetup de WordPress Torrelodones. Torrelodones es un pueblecito de la Sierra de Madrid de 25.000 habitantes que el fin de semana que viene vamos a tener nuestra primera WordCamp, que también soy organizadora. Os invito a todos a que vayáis para allá. Si os apetece vivir, si os quedáis con ganas de WordCamp, allí vamos a tener más. Tengo un podcast que se llama Un billete a Chatanuga que va sobre diseño, marketing y negocios online con mi socio, Pablo Moratinos, con el que también tengo una academia online en la que enseñamos también diseño, marketing y negocios online. Y creo que no me dejo nada sobre mí. Que me sigáis en Twitter, si queréis, para reutilizar mucho sobre la charla y que llegue a más gente. Penpot es una herramienta de diseño colaborativo y prototipado. ¿Cuántos de vosotros implementáis una web sin tener un diseño, sin haberlo diseñado primero o sin que alguien nos haya pasado el diseño? Algunos se atreven a levantar la mano. Pocos, afortunadamente. Vosotros sois los mismos que vais a la compra sin llevar la lista de la compra, ¿no? Vais al súper sin llevar la lista de la compra y entonces, ¿qué ocurre? Que compráis más de lo que necesitáis y que os dais cuenta de que se os ha olvidado comprar a lo que ibais a buscar, ¿no? Esto se traduce en que os gastáis más dinero y perdéis el tiempo. Y esto es lo que ocurre en los proyectos en los que nos ponemos a implementar la web sin tener previamente un diseño. El diseño es la lista de tareas de la implementación y desarrollo de la web. No es más que eso. Es una planificación previa, las instrucciones, la lista, que luego cuando estamos en la fase de desarrollo e implementación, vamos siguiendo. No es más que eso, ¿no? Y es fundamental para ahorrar tiempo, dinero y para hacer proyectos de una manera más segura. Además, lo que nos permite tener esa lista de la compra cuando estamos en un proyecto web es recibir feedback. El feedback es súper importante en todos los proyectos web. Feedback de cliente, feedback de otros usuarios, otros diseñadores, feedback del equipo de desarrollo desde el inicio del proyecto. Si nosotros no comprobamos al inicio durante el proyecto y en las etapas finales que nuestro diseño está alineado con las expectativas del cliente que cumple los objetivos de negocio, que es técnicamente posible desde el punto de vista de desarrollo, que está dentro del alcance de la propuesta, que eso lo conoce el desarrollador mejor que el diseñador. Si no, estamos constantemente recibiendo feedback de todos los stakeholders, me voy a permitir la palabra, no sé cómo se diría en castellano, del proyecto, todas las personas que participan en el proyecto. Entonces, seguro que vamos a meter la pata y seguro que vamos a tener que volver para atrás en fase de desarrollo, que es mucho más caro que volver para atrás e iterar en fase de diseño. Con lo cual, espero que con estos argumentos os hayáis convencido de que hay que ir al supermercado con la lista de la compra para ahorrar tiempo y dinero. Este es el aspecto que tiene Penpot. Se parece mucho a Figma. A la izquierda tenemos las herramientas de diseño, diseño vectorial como Figma. En vez de tenerlo arriba, lo tenemos a la izquierda. Tenemos también el panel de capas, el panel de assets. Arriba tenemos las personas que están colaborando en ese momento en el proyecto. Ya sabéis que es también colaborativo como Figma. Y a la derecha tenemos el panel de propiedades de la capa. En el centro, por supuesto, el diseño. En este caso era la web de WordCamp Chiclana. Penpot tiene también componentes. Los componentes son fundamentales cuando estamos diseñando para ahorrar tiempo. Un componente es un diseño, puede ser un botón, un menú, que se repite en varias partes a lo largo del sitio web, en distintas páginas o incluso en distintas partes dentro de una misma página. Lo que hacemos es convertir ese diseño en componente para que cuando lo duplicamos para hacer modificaciones o para ponerlo en otras partes, herede las propiedades de ese componente. Tenemos componentes e instancias. En Figma ocurre igual que en Penpot. Esto nos permite que cuando necesitamos realizar un cambio en una parte del diseño, al realizarlo en el componente principal, se realiza ese mismo cambio en todas las instancias. Y a la vez también podemos hacer variaciones dentro de esas mismas instancias. Si no utilizáramos una herramienta como Penpot o Figma, no podríamos, si tuvieras que hacer un cambio, tendríamos que ir repitiéndolo en todas las partes del diseño. Si no lo usáramos sería una pérdida de tiempo horrible. FlexLayout es diseño automático que además utiliza Flexbox, la lógica de Flexbox. Ahora hablaré más adelante en profundidad porque esto es algo que tiene Penpot y que no tiene Figma y que es increíble. Es una pasada. Desde mi punto de vista es el motivo por el que podemos dejar de usar Figma y empezar ya a usar Penpot. Y la gestión de fuentes es que podemos utilizar las tipografías que tengamos instaladas en el navegador. Esto es cómo funciona Penpot. Arrastrando un botón, que sería un componente, lo arrastramos a nuestro diseño y podemos modificar el texto sin problema. Es decir, modificar una instancia de ese componente y que funcione. Este es el aspecto que tendría un diseño de una aplicación móvil de gatitos hecha con Penpot. Por supuesto, podemos hacer prototipos interactivos. Podemos emular el diseño que finalmente va a tener en la web o la aplicación en producción para poder testear de una manera lo más parecida a cómo va a ser después la aplicación en producción. Podemos realizar interacciones, es decir, qué va a ocurrir cuando hagamos click, cuando hagamos el efecto hover, cuando hagamos una serie de disparadores, desencadenantes, sería, qué va a ocurrir. Podemos abrir capas, en fin, hacer todo tipo de interacciones que suelen ocurrir en aplicaciones. Y también podemos definir transiciones entre ellas, con lo cual podemos hacer animaciones y diseñar diferentes flujos para que en un prototipo que compartimos para pedir feedback. Podemos elegir, por ejemplo, un customer journey concreto. Cuando el usuario entra directamente a una landing page, ¿qué ocurre? O cuando entra directamente a una página concreta que no tiene por qué ser la página principal, pues definimos ese flujo, aunque tengamos diseñado todo el sitio, podemos definir ese flujo para pedir feedback sobre ese flujo en concreto. Así es como se ve el aspecto que tiene el diseño de una interacción. Y así es como luego lo podemos ver en escritorio, aunque también, por supuesto, podemos visitar el enlace de Pempot desde nuestro dispositivo móvil y verlo más o menos como sería en un entorno real. Las herramientas de diseño, para mí, el verdadero valor que tiene es que son en realidad herramientas de comunicación. Lo que hacemos los diseñadores, realmente, cuando diseñamos es comunicar. Como decía antes, dar las instrucciones. Lo más importante es la comunicación entre diseño y desarrollo, pero también entre diseño y cliente, entre diseño y usuario cuando hacemos test. Y la colaboración en tiempo real nos permite también trabajar con otros diseñadores, no solo con clientes o con el equipo de desarrollo, sino también trabajar en distintas partes del sitio web. Cuando compartimos componentes y assets, librerías, podemos ser coherentes, aunque seamos varias personas trabajando en tiempo real. Podemos dejar comentarios. Tengo la presentación de cómo se deja un comentario. Lo valioso aquí es que podemos dejar comentarios exactamente en la parte del diseño de la que queremos comentar algo. Esto es súper útil. Penpot es la herramienta de diseño que aman los desarrolladores. Y ahora vamos a ver mucho mejor por qué. Voy a ir directamente a la presentación. Cuando nosotros hacemos un diseño, el desarrollador directamente puede copiar el código que tiene que implementar después en la web que está desarrollando. También puedes decir, bueno, yo es que utilizo variables, yo es que utilizo ya, ya, pero tienes el camino muy andado teniendo el código base del que tienes que partir exactamente para copiar y pegar. También Figma, uy, perdón. Penpot es como es software libre, es open source, es gratuito. Tiene disponible una serie de recursos públicos que en Figma son de pago. Por ejemplo, plantillas y librerías que se pueden compartir. Canal de YouTube con todos los contenidos distribuidos de manera gratuita y un centro de ayuda con un foro que podemos consultar, igual que el foro de WordPress, cuando tengamos algún problema con la herramienta. Este es un ejemplo de una librería de ilustraciones diseñada por una de las empleadas que trabaja en Kaleidos, que es la empresa que está detrás de Penpot, que se puede utilizar de manera gratuita. Y ahora viene la madre del cordero, por lo que vais a salir de aquí amando Penpot. Flashbox, para el que no lo conozca, es una forma de colocar los objetos en CSS que tiene en cuenta un contenedor, unos elementos y un eje principal y un eje transversal. En Penpot directamente podemos declarar los mismos valores, llamarlos de la misma manera que se llaman en CSS, con lo cual los diseñadores vamos a hablar el mismo lenguaje que hablan los desarrolladores. Y cuando nosotros, cuando una persona, una diseñadora, habla de distribuir elementos, los desarrolladores hablan de declarar Space Between. Pues en este caso, nosotros vamos a hablar de la misma manera Space Between, en vez de hablar del lenguaje que solo entendemos los diseñadores. Es un ejemplo. Con lo cual, al llamar a las cosas de la misma manera, nos vamos a entender mejor y además se utiliza de una manera muy sencilla. Esto en Figma no se puede hacer. El Wrap, FlexWrap, que es una propiedad que se declara en CSS para poder hacer que los elementos fluyan, en Figma no se puede hacer, no entiendo por qué, pero no lo han diseñado así. Aquí en Flexbox, Kaleidos, que por cierto es una empresa española con base en Madrid, pues lo han diseñado así directamente. Esto es una cosa maravillosa, que podemos declarar directamente con un clic y que los elementos se comporten como se comportan cuando lo declaramos en CSS en el navegador. Y además, bueno, aquí podemos ver un poco mejor cómo se comporta, cómo podemos ver los elementos. Además, podemos copiarlo, como hemos visto antes. Directamente, si no nos acordamos de si teníamos que poner FlexEnd o teníamos que poner, era Justify o era Aligned. Bueno, pues vamos a Penpot, lo hacemos arrastrando y soltando, haciendo clic en las propiedades y ya tenemos el código. Tendrías que ver cómo se le están iluminando la cara a todos los alumnos del módulo de desarrollo de aplicaciones. No utilicéis Penpot para copiar en los exámenes. Tienes que aprender Flexbox para luego poder modificar. Las propiedades entendiéndolas. Webhooks. Los webhooks son, esto es una cosa muy técnica, pero viene a ser, te permiten poder saber cuándo ocurre una acción en Penpot y en otra herramienta de terceros poder hacer otra cosa. Viene bien para, como en Penpot no hay plugins, para poder hacer un plugin de manera externa utilizando los webhooks. Los desarrolladores lo entendéis solo con que os diga que hay webhooks y ya es suficiente. Y los diseñadores, pues bueno, que se pueden hacer plugins de manera externa. El equipo está trabajando en desarrollar que se puedan hacer plugins, pero de momento no se puede. Se va a poder en breve. Ya sabéis, los WordPressers sabemos que los plugins son los que realmente hacen que una herramienta se pueda utilizar y evolucione, porque podemos adaptar la herramienta igual que WordPress, Penpot se puede adaptar a través de plugins para que haga las cosas que nosotros queremos, aunque no quiera todos los usuarios, pero sí una parte de ellos. O sea, que en breve va a haber plugins, pero de momento hay webhooks que son muy potentes. En cuanto a la accesibilidad, la verdad es que el equipo de desarrollo de Penpot está muy concienciado con la accesibilidad y con que todas las personas puedan utilizar la herramienta independientemente de su diversidad. Y aparte de desarrollar, por ejemplo, una de las primeras funcionalidades que desarrollaron fue que se puede hacer RTL, que se puede escribir de izquierda a derecha y de derecha a izquierda para poder involucrar también a personas del mundo árabe, por ejemplo, pues también se puede usar Penpot con el teclado, que es una cosa muy útil para personas que no pueden utilizar el ratón, por ejemplo. Y luego también tienen muy en cuenta el contraste de colores, cuando se ven las distancias de los elementos, por ejemplo, o las guías. Tienen muy en cuenta pasar test de accesibilidad para que sea accesible para todo el mundo. Una cosa muy guay de Penpot es que es multiplataforma, se puede utilizar desde cualquier dispositivo, ya sea un Mac, sea Windows, desde el móvil. Y además, de momento, la aplicación oficial se puede usar en el navegador, pero tú también puedes, si sabes usar estos programas o tecnologías como Docker o Elstio, puedes alojar Penpot en tu propio servidor. Esto sería en comparación con WordPress, que tú puedes alojar WordPress en tu servidor. Tú contratas un espacio de hosting y alojas WordPress en tu servidor. Pues esto sería igual. Tú puedes alojar Penpot en tu servidor. Con lo cual, si hacemos la comparación con WordPress, se abre todo un mundo de ecosistema de negocios alrededor de Penpot que pueden hacer que Penpot crezca, porque todos podemos sacarle partido. Al ser open source, si habéis estado en la charla de Nilo esta mañana, ya sabéis qué significa esto. Podemos usar Penpot de manera gratuita, pero podemos alojarlo en nuestro servidor y ofrecer servicios de software as a service. También existe una aplicación que lo ha desarrollado una persona de la comunidad de Penpot, no desde el equipo de Kaleidos, sino una persona que lo ha desarrollado. Entonces, existe la aplicación de escritorio, con lo cual podemos usar Penpot en nuestro ordenador. No tenemos por qué alojarlo en un servidor. Y esto nos permite muchísima flexibilidad y versatilidad. Podemos utilizar Penpot de mil maneras e incluso sacar un rendimiento económico ofreciendo servicios a terceros usando la herramienta. Y escalabilidad. Penpot, los que usáis Figma, podéis ver que cuando uséis Penpot vais a ver que no tiene componentes interactivos, por ejemplo. Pero al estar desarrollado con estándares, que es algo que Figma no ha hecho, Penpot está desarrollado con SVG, que es un código estándar, universal, y que cualquier desarrollador puede, si conoce cómo se desarrolla en SVG, puede continuarlo y colaborar. Esto dota a Penpot de muchísima escalabilidad. Es increíble cómo van avanzando. Es un equipo muy pequeño en Madrid y están, desde mi punto de vista, en muy poco tiempo, haciendo crecer la herramienta muchísimo. Y con lo que he comentado antes, de que podemos instalarlo en nuestro propio servidor y ofrecer servicios alrededor, incluso podríamos hacer plugins cuando se pueda, cuando esté desarrollado, plantillas y montar todo un negocio en torno a esto. Para mí es una, como que tiene muchísima visión de futuro el proyecto. Y quiero terminar, espero que os haya convencido, que os apetezca, y quiero terminar invitándoos a ir a penpot.app y probar la herramienta. Eso es todo, eso es lo que os quería decir. Si tenéis preguntas. Preguntas, levantad la mano, haz pegatina. Lo primero, decir que me ha parecido muy interesante la aplicación, creo que tiene muchísimo potencial. Mi pregunta es, ¿qué lenguaje se ha utilizado para desarrollar esto? Y si se sabe todavía, ¿qué lenguaje se va a utilizar a la hora de desarrollar estos plugins por parte, supongo que, de la comunidad? No lo sé, lo he leído, pero no me acuerdo. Es que soy diseñadora, no soy desarrolladora. Pero es fácil de descubrirlo. Podemos hacer una búsqueda en Google y vamos. Vale, no, se puede encontrar en la… Es muy estándar, yo sé que está hecho con SVG, pero concretamente, ¿cómo se comportan las cosas? O sea, los vectores son SVG, pues me imagino que será Javascript. Vale, vale, vale. No lo sé, no me atrevo a decirte nada. Pero puedes buscar y hay mucha documentación abierta. Gracias, gracias. De hecho, puedes, es open source, puedes ir a GitHub y ver cómo está hecho directamente. Y contribuir al proyecto también. Sobre la parte de licencias, que no he podido asistir a la primera charla, entonces, entiendo yo que cuando tú hostes la propia aplicación en tus servidores, puedes realizar modificaciones a este software para que se adapte, por ejemplo, a algún tipo de cliente o… Sí, exactamente. Está permitido, ¿no? Vale, vale, vale. Eso es todo, gracias. Gracias a ti por las preguntas muy interesantes. Muchas gracias, Ana, ha molado mucho. Me alegro, Santi. Te veré la primera parte que estaba hablando, pero… Mola mucho siempre cuando cuentas de Penpot. De la parte de webhooks, que por lo que sea me llama la atención, ¿qué acciones… Bajo qué acciones… O sea, no se me ocurre qué acciones hay en los diseños para poder lanzar. ¿Cuándo se modifica, cuándo se…? Sí, puedes extender… Yo me imagino que puedes hacer cosas que hacen los plugins, ¿no? Por ejemplo, crear una automatización para hacer una escala modular. Yo me lo llevo a mi terreno, ¿no? A la tipografía. O sea, yo quiero establecer unos valores para que a partir de un tamaño de fuente base se me creen el tamaño de los párrafos, se me creen el tamaño de los títulos, por ejemplo, ¿no? Eso se podría hacer desde el exterior y que se… Programando y que se genere en Penpot, ¿no? Me imagino que a través de un webhook… Me lo estoy inventando, Santi, porque yo no soy desarrolladora. Ya, ya, ya. No era por si sabía… Pero creo que puede ser, ¿no? He visto que había como un desplegable para acciones por si sabías qué acciones eran las que podías desencadenar, pero lo miramos luego y ya está. Ya, nos podemos inventar algo, pero creo que… Pero suena muy bien lo que has contado. Si no lo han hecho, lo deberían hacer. Lo hacemos, lo hacemos tú y yo. Gracias. Estupendo. Se ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias a todos. Gracias.